El cuerpo de un masculino fue hallado esta tarde al interior de un pozo asentado en un predio particular. Autoridades ministeriales tomaron conocimiento de lo que se presume pudiera ser un homicidio, con base a una serie de manchas de sangre localizadas en la vivienda de la calle Vasco de Quiroga, casi esquina conservante Saavedra de la colonia Achapala. El cadáver fue trasladado en calidad de no identificado el servicio médico forense, en espera de ser identificado legalmente. Con imágenes de Eric Vázquez en Minatitlán, Omar Vázquez, Valencia. Contacto informativo.